¡SALUDOS! ¡Bienvenidos a Miniature World! Soy Minkov y aquí volvemos con Xenonaut Este juego que nos trae el recuerdo del pasado de la serie UFO, un juego de estrategia en el que tenemos que gestionar un comando especializado contra una amenaza alienígena creciente. Si queréis saber más sobre el videojuego os invito a veros los videos de esta serie desde el primer capítulo ya que es una serie que vamos jugando a la campaña, por lo tanto hay un capítulo 1 si estás viendo este video y no has visto todos los demás vete a la lista de reproducción de Xenonaut que lo encontrarás en el canal y directamente vete al capítulo 1 para no perderte detalle de nada y verlo todo desde el principio. Bueno, ya habíamos destruido otra de eso como vemos está habiendo bastante bastante movimiento ovni por este lado habrá que llamar a Iker para que les den un vistazo porque seguro que algo se encuentran y bueno, a ver que tenemos por aquí voy a hacer un un redespliegue bueno, una redespliegue una reconfiguración de las tropas como veis ya estamos fabricando otro Fostrox ya os dije que lo bueno es llevar 2 y 2 para cuando vengan las oleadas con escuadrones de ovni pues no tener ningún tipo de problema vamos me habías recomendado cambiar la configuración de la posición de los integrantes de de la dropchip del helicóptero y la verdad es que sí no había caído ciertamente como espérate, como se como los quito a ver mi idea es poner esto delante pero si, claro, si no me deja ah, vale espérate, espérate lo más probable es que lo tenga que quitar a ver voy a tener que sacarlos del dropchip para poder joder, esto es una mierda no tendrías que sacarlos de del de este para poder ponerlos, ¿no? bueno, pues voy a voy a quitar el hunter vamos para atrás nos vamos aquí vamos a decir que no está asignado así lo quitamos del medio esperaba que se pudiera configurar directamente pero bueno y lo que hacemos es todo lo contrario ponemos a perdón a estos por por detrás a ver cuál es el machine gun balistir rifle balistir rifle shotgun shotgun vale, el uno y el dos son shotgun entonces estos vamos a ponerlos por aquí y luego ya el resto perfecto el machine gun es este, ¿no? el cinco estas cinco con premio aquí vamos a poner esta configuración bueno, en realidad vosotros tendríais que estar atrás vale, perfecto ahora sí vamos aquí volvemos este todavía no podemos ponerle cañón láser creo que lo estábamos investigando ya vamos a asignarlo a Charlie One si queréis que cambie los nombres de los vehículos y tal pues me decís y le voy cambiando los nombrecitos nos roleamos un poquito más el tema de de los nombres vamos al dropship a Charlie One ahí está la verdad es que sí es más cómodo la tanqueta por delante y voy sacando soldados por los laterales la verdad que sí bueno, esto ya está configurado vamos a ver en construcción porque tenemos al Forstruck esto es, bueno, esto es en el almacén tenemos ya 11 alloys lo cual está bastante bien tengo que mirarme bien cuántos tenemos de ingreso para ver si nos merece ya crear una base en la zona de esta de América aquí estábamos haciendo el como decía el Forstruck en investigación estamos, vale con las armas pesadas esto la base aún queda que se cree el radar grande el no workshop y un sistema de defensas de misiles es que algo hace no hace mucho pero algo hace bueno, vamos a darle caña a ver qué se va moviendo por aquí fíjate acaban de tirar un avión de pasajeros 104 104 fallecidos aquí, de hecho en la parte alta de Canadá sí, esto es Canadá porque esta parte de aquí es Alaska esto pues está más o menos ahí entre la frontera de Canadá Alaska bueno, aquí tenemos el reporte del año en Norteamérica pues nos acaba de quitar bastante como más que nada porque no estamos haciendo nada en América si os fijáis todo lo que es América y principalmente África que son las zonas que todavía hemos controlado bien bueno, tenemos prácticamente controlada porque ya os digo hay que poner una base y la vamos a poner ya pues nos están quitando la financiación como os dije la financiación se va a basar en nuestros éxitos vale, entonces cuanto más éxitos tengamos mejor nos van a financiar y por supuesto cuanto más margen de maniobra tengamos pues mejor porque entonces el resto de coaliciones o regiones en este caso que van por Norteamérica África, etc. pues nos van a ayudar pero bueno no está mal porque han sido hemos pasado de de un millón a un millón 600 no, de dos millones a ver, cuánto tenemos espérate ya tenemos un mantenimiento de un millón setecientos nos han dado un millón seiscientos tenemos dos millones vale, tenemos un mantenimiento bastante alto bastante, bastante alto pero es normal vale, porque me he dedicado a a meter muchos científicos muchos ingenieros he ampliado bastante la base y eso se nota de todas maneras creo que tenemos eh, pasta para crear una nueva base que lo vamos a hacer lo antes posible a ver dónde está lo de crear nueva base que no lo veo dónde estaba, hombre tengo que buscar lo de crear nueva base eso, o todavía no me está dejando pero que yo sepa podía crear otra base sin más y si, real, galas relas, tolerón eh, capacidad pues parece que no que no me va a dejar todavía crear una nueva base a ver transferir yo esperaba que me dejara crear una base ya no veo no veo la opción o se me está yendo la pelota o no veo la opción para crear nueva base pues si yo selecciono esto no, no me deja bueno, pues a lo mejor está bloqueada la opción pensaba que que estaría antes disponible no, coño, está aquí soy gilipollas, mira Blue Indie a veces es que no veo las cosas y soy retrasado a ver la posición más lógica para esto para poder controlar bien lo que sería América en lo máximo posible podríamos poner aquí pero para más o menos mantenerlos contentos a todos nos vamos a ir a Centroamérica y vamos a poner más o menos aquí la base ¿vale? y vamos a llamarla eh XCOM 2 listo la base tardará 10 días en construirse y ahí empezaremos a a rehacer cosillas y prepararla para esto nos va a subir mucho el enkeep así que más nos vale eh no cagarla ahora mucho con las misiones porque ya sabéis si la empezamos a dar misiones nos va a empezar a bajar en la pasta y nos vamos a encontrar que no vamos a tener dinero ni para construir nada ni ni para mantener directamente las bases por lo tanto hay que tener aquí mucho cuidado cuando se construye una segunda base por el tema del ingreso ¿vale? pero si nos sale bien la cosa si lo hacemos bien pues tendremos controlada gran parte de lo que sería el continente americano y eso nos hará subir ingresos vamos a ver que tal sale porque pero es que hay que hacerlo ya o si no nos va a coger con con el culo al aire la la gran invasión porque ya os digo que esto va por oleadas poquito a poquito eh como que van sucediendo cosas y más o menos se puede intuir que viene una gran invasión y demás vale la workshop nueva está construida por lo tanto lo que podemos hacer ya es contratar eh más ingenieros sin que nos vayamos mucho de marras con la pasta a ver espérate, espérate voy a mirar no vayas a quien los haya contratado porque no me acuerdo y y no los hubiera podido estar asignando espérate eh ingenieros no vale, vamos a contratar otros 15 ingenieros o son muchos van a ser muchos vamos a dejarlo un 10 125.000 al mes vale los ingenieros ah no es aquí listo vale pues vamos con 15 más que cuando lleguen pues va a ayudar mira aquí tenemos una tormenta extraña se ha producido en la zona de esta eh cerca de florida vale el interceptor ya está le damos ok vamos a empezar a construir pues van a mantener esto haciendo cosas lo que vamos a hacer ahora es construir hay las armas láser ya vamos a empezar con la carabina primero vamos a construir yo creo que tenemos dos ¿no? vamos a meter dos y cuando tengamos ahora esos ingenieros pues para adelante fijaos lo que cuesta construir dos bueno construir una 80.000 sería las dos por eso os digo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la pasta porque nos barata construir la tecnología nueva y si no lo manejamos bien nos ponemos joder pero a lo bestia vale 15 vale 5 días 8 horas vale a ver si está antes de la próxima misión y si no pues nada al menos las carabinas porque haremos bastante daño lo que espero que esté la investigación esta es tan excelente ya le queda poco en el momento que esté vale tenemos detectado un UFO pequeño ese debe ser una escolta o un scout vamos a enviar a los no creo que con que envíemos un un cóndor va a ser suficiente porque es uno nada más vamos a por él UFO06 lo que verlo lo 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 esperate hijo de puta aterrizado vale aterrizado el mamón ya sabéis que el problema de que cuando aterrizan patrulla el problema cuando aterrizan Podría mandar a Charlie a interceptar El UFO que ha aterrizado El problema es que prácticamente casi todas las veces Cuando yo he jugado solo Y he mandado A lo que sería A Charlie con el equipo de asalto Al UFO que ha aterrizado Pues me peta, ¿vale? Se despega y me derriba a Charlie Entonces no quiero cagarla Porque como la cague va a ser tela de divertido Vamos a esperar a ver si se mueve Si pasa demasiado tiempo Así también le damos un poquito de tiempo A ver, no Vuelve, Condor vuelve a Vuelve a la base Voy a mandar a Charlie, ¿vale? Voy a salvar la partida Voy a salvar la partida ¿Vale? Porque si perdemos Charlie la hemos jodido Y vamos a probar Vamos a probar a mandar a Charlie Esto le queda un día La puta es que no tengo las armas guapas Pero bueno Es que El problema es que no me dice Cuanto me queda la investigación Voy a esperar a ver si me salta la investigación Al menos para que tenga Vale, vale, vale Ya Se ha movido, hijo de puta Mira Se está moviendo de un lado para otro Se está moviendo de un lado para otro Vale, ya se ha construido eso Ok Venga cabrón Ahí está, ahí está, ahí está Ya está A por él Por eso digo que Lo más probable Si hubiera mandado a Charlie Me la habría derribado El hijo de puta Vamos a mandar a nuestro caza Mira el hijo de puta Vuelve a aterrizar Este va a estar jodiendo la marrana Este es de estos UFOs Que se dedican a despego Aterrizo, despego, aterrizo A ver si me peta el El comando en el aire Listo Mando la toma por culo Vuelve a la base Y ya está ahí, vale Voy a esperar un poquito más A ver si me investiga El arma láser buena Es que el problema es que no me dice cuánto queda Están excelentes Pero pueden ser días Nada, vamos a mandar ya a Charlie No puedo dejar mucho tiempo eso ahí Porque si no se va a liar Así que vamos a Vamos a mandarlos Vamos a interceptarlo Y vamos a mandar a Charlie A ver qué tal sale Vamos a ello Listo, pues vamos Engage A ver qué tal sale esta misión Creo que me ha tocado de noche No, me ha tocado de noche Vale Bueno, seguimos en la zona desértica Estamos en Egipto Si mal no recuerdo Ha caído en Egipto, ¿no? Vale A ver qué tal Vamos a primero A mirar con estos para acá Vamos a sacar este antes Vale, aquí está el límite del mapa Muy bien Vamos a mover esto Bueno Al menos esta vez No hemos tenido ninguna sorpresa Ya directamente De cara Voy a moverme para acá Vamos a echar un Bueno, yo no me quedará Más tan yurits Vale, vamos a sacar este hombre de aquí Vamos a ponerlos en normal Recordad siempre dejarlos Con tiros en el turno De los alienígenas Para que no os jodan Vale Llegas hasta aquí Sí Llegas hasta ahí Agáchate Este no va a dar la vuelta Porque como no tiene Nada por ahí Pues nada Este lo que va a hacer Es seguir al blindado Vamos a meter un grupo Por la izquierda Y otro grupo Apoyado por el Por nuestro blindado Como nuestro blindado Es arma pesada Pues vamos a llevar A nuestro amigo Del De la M60 Pues Por este grupo Vamos a poner a este Normal también Es el francotirador El francotirador Va a ir con Con el blindado Porque como el blindado Va a estar en En vanguardia Explorando Básicamente Nos va a dar la oportunidad De que Podamos usar el francotirador Vamos a mandar A otro para acá Con una M16 Dios mío Es que Al menos Al menos Este no tiene armadura Mierda Me he dejado uno Sin armadura Soy gilipollas Bueno Me voy a tener que Tener cuidado Con esto Porque además Es el de la shotgun Y Voy a Voy a llevar cuatro ¿Vale? Voy a dos Y el vehículo Pesado Y Este para acá Por si acaso El normal Agáchate Este no se puede agachar De hecho me ha gastado Prácticamente todo Bueno Pues finalizamos turno A ver que pasa con los aliens Uy Están matando civiles Hijos de puta Maldita sea Cabrones Vais a pagar Que me matéis civiles Porque me pagan A pagar luego menos A ver Selecciona Me he blindado Venga vamos Muévete Cuando Cuando tenga el arma láser El El pequeño blindado Este Va a destrozar O sea Es que puedes destrozar Edificios Lo puedes arrasar La zona completamente Y te lo Y Hace las misiones Bastante más fáciles Vale Por aquí De momento nada Avanzo Que cojones tío Avanzo un poco No puedes Venga no me jodas Hombre Que los arbolitos Te molestan ¿Veis? Por esto Mola El blindado este Cuando tienes Cuando tienes El cañón láser Porque metes un cañón Azó láser En el puto árbol Y te lo quitas del medio Bueno pues nada Vamos a tener que ir Todos por este lado Espero Que pueda ir para allá Bueno Voy a hacer lo contrario Este grupo final Se va a ir Para arriba O voy a pasar Dos para este grupo De aquí arriba Y estos dos Pues que sigan por aquí Vamos a mover A este tío para acá Este que se vaya Para acá Tú estás en normal Vale Lentos Pero seguro De momento Vamos a dejaros ahí Vale Voy a llevar A este Hostia Están los dos De la shotgun aquí No Vete 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 para acá Y no No te quedes ahí Voy a quitarte Voy a quitarte esto Porque lo tengo a mover Vamos a moverlo para acá Y ya que se queda agachado Aquí Vale Vosotros dos Pues Manteneros a cubierto Mientras aquí En la roquita Que algo Algo ayuda Vas a ponerte Ninet A ti Que tienes tiempo De sobra Y nada Al final estamos turnos Siguen Siguen matando Los civiles Joder Tengo que llegar rápido Vale Por favor Dime que puedes manejar El maldito De este para acá Mira Aquí hay Aquí está Aquí está el puto civil Muerto Me cago en su puta madre Vale Muévete para acá Vamos 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 Rapidito Agáchate Este Más No llegan Vale Pues Quédate aquí Es verdad Es que este lo tengo en Ninet Bueno Se queda en Ninet Y por aquí con cuidado Voy a mover a este tío Para acá Espérate Porque creo que pueden Me imagino Que me estaré enfrentando Otra vez a los lagartos Estos mamones Vamos a mover a este tío Por acá Es que la putada de este Es intentar pillarlo Y meterlo en una zona En los techos Por ejemplo Que Que sea difícil darle Pero que tenga bastante Rango de tiro Y la lía espalda Lo que pasa que Eso lo pones de cara A la entrada De De lo que sería La La nave alienígena Y cada vez que abran la puerta Pues los frías a tiros Vale Agáchate Quédate Vaya No No tiene más Vale En turn De momento nada Vale Vamos allá Me temo que van a estar Por aquí Pero yo voy a tener Que bajar Para acá No me queda otra Shit Estas zonas Las pueden controlar Los de arriba Así que venga Para abajo Móvete rápido Quédate ahí Por favor No te puedo dar Vamos a quitarle Este en liner Vamos a dejarlo En normal Para que poda Porque no puede avanzar Más Que coño Que poquito avanza Este tío Este tiene que ser El novato O que pasa Porque me avanza Tampoco Joder Bueno pues nada Al menos tenéis Rango Vamos a mover Los que están arriba Con cuidado De momento No hay alienígena Pero aquí sería Un buen sitio Para poner a este tío Ahí está la nave alienígena Ya la tengo Bueno tengo la puerta Estoy viendo la puerta De la nave Vale Vamos a quedar Te vas a quedar ahí ¿Cuánto time unit Me gasta esto? Ven Tres Vale Agáchate De momento Lo que no sé Si podrá disparar Desde ahí Pero bueno Vamos a mover Este tío Para acá Mira que no haya Nada por ahí Por favor Quédate aquí Y este Ah como tengo Este tío aquí Normal Quédate mirando Para acá Agáchate Vale Vale Vamos a dejar de momento Esto de esta manera Estos ya los moví Me voy en turno ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Vaya puntería que tienen Estos ¿No? ¡Mierda! Menos mal que llevan Las putas armaduras Pero al blindado Le ha bajado a la mitad Vale Por fin Tenemos Ya decía yo Que tienen muy buena puntería Bueno pues estos son Los otros enemigos ¿Vale? Bueno Otro de los enemigos Estos son los que yo me esperaba Encontrarme al principio De la partida Son básicamente Es el clásico alienígena El gris ¿No? De toda la vida Son muy blanditos O sea Los reviendas con nada Pero tienen muy buena precisión Con las armas Y además Tienen entre sus filas Psíquicos Y los psíquicos Te pueden joder la moral A base de bien De tus tropas Joder tío No las has pegado ni una ¿Eh? Pues vamos a ver Si no me peta el blindado En la siguiente Me cago en la leche A ver Aquí hay un hijo de puta Mira la lista Coño son dos Mierda Ah Y lo fallas Estás muerto tío Agáchate Agáchate porque te van a matar Me cago en la leche Este está muerto No me esperaba Encontrarme a dos Ese está mortísimo Vamos No hombre Pero no te quedes Me cago en... Como odio que me... Como odio que no me seleccione La tropa Y me lo deje vendido Muy bien Estupendo De nada Me vale que te quedes Ahí mirando para atrás Quédate ahí Y agáchate si puedes ¿No? Vale Vamos a poner este tío De la M60 en Brust Y voy a tratar Voy a tratar De ayudar a estos tíos Le doy a este Podría darle 13% de hit Vamos a intentar Hacerlo en Aineth En 13% Vamos dale 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 ¿Le ha dado o no le ha dado? No tengo ni idea Bueno Esta está Por favor Agáchate Voy a ver si me llega este Lo suficiente Como para pegarle Vale Eso le va a quitar puntos Algo es algo Ya no puedo hacer más nada Era el francotirador Voy a probar entonces Ahora con este Si me deja seleccionarlo No me deja seleccionarlo Tío Ahora Vale Vente rápido para acá Es que la chocan Si no le pegaste cerca Joder Mierda Vale El rojo es el psíquico Vale Voy a ver si me lo puedo cepillar Voy a ver si me lo puedo cepillar Uff Me lo cargué Vale Los rojos son los psíquicos Estos que os comentaba Y pueden hacerte bastante la puñeta Bueno al menos Lo positivo Es que ha caído uno Uno de los chungos Lo negativo Es que puede que pierda A este O alguno de estos Si estos me disparan Porque son dos aquí Y a lo mejor el blindado Vamos a ver que pasa Este no tiene Quieto 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 Bueno pues Finalmente hacemos turno Ahí va 29 Uff Espérate que todavía queda este Dios Uff Falló Vale Ha resistido los tir Joder Estoy teniendo suerte Estoy teniendo suerte Uff Había uno en la nave Vale Hay uno que está Herido Vamos a meter esto aquí Y vamos a matar Este a todo Va por culo Listo Este es el que está herido Todavía va a aguantar Varios turnos Los podemos curar ¿Vale? Tienen en el inventario Un botiquín Sorry Estoy aquí tomando Mi cafelito Bueno pues Tenemos inventario Un botiquín Que podemos usar También tenemos Es muy raro Que use yo las granadas Porque Al principio Usar las granadas Con lo bueno que son Estos tíos Para apuntar Al final Terminas comiéndote Tuto la granada Bueno a ver Es una puta Shotgun Dale cabrón Dale Tu puta casa Y ahora prueba con este A tu puta casa También Estupendo Estos son más fáciles De matar ¿Vale? Son más fáciles Bueno Son más probable Que te puedan acertar Pero son más fáciles De matar Que los malditos Lagartijos Vale Vamos a dejar Este tío aquí No me quedan Ten units Para curar a este O si Espérate Vamos a probar A lo mejor Puedo curarlo No No me queda Ay si Pues si me quedaban Si me quedaban Si me quedaban Ten units Vale 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 Este se puede mover Un poquito Aunque sea Si Vale Bueno Vamos a Mover este tío Para acá Hasta donde llegue Este va A Vamos a Moverlo Vamos a Dejarlo Aquí Vamos a Pillar Este para acá Es el francotirador Voy a llevar Este para acá Vaya hombre Se ha quedado Ya sin tan units Mierda Se ha quedado En el mejor sitio Tío El tiro al pato En toda la ventana Al cocorote Ay dios santo Mierda Es que no me acordaba Que me lo había Me había hecho Surpris Me lo había Suprimido Me ha hecho Fuego de supresión Básicamente Y el fuego de supresión Lo que hace Es que te quita Time units Eh bueno Dios Hijo de puta Oh dios Nos ha muerto De puto milagro Chaval Y uno entra en pánico Estupendo A ver Tú La escopeta Pa'ca Y en snap Tú Pa'ca En normal Tú vente para acá Este Hostia Está muerto Porque además Es el que entra en pánico Está muerto No puedo moverlo No puedo hacer nada con él Una putada Pero se va a morir Mierda puta El blindado Pues estoy jodido Porque el blindado No va a poder llegar A la zona O sea Voy a tener que matar A ese hijo de puta Entrando en la nave Mierda puta No puedo entrar Con el blindado Por ningún lado Qué putada Bueno pues nada A mover a estos tíos Como sea No Que también no Porque no No vas a hacer nada ¿Vale? Este tío No Este Quítate esto Y vente para acá ¿Puedes moverte hasta aquí? Muerte hasta aquí Por si acaso Quédate ahí Quédate Finalizo turno Pero a ver Dispararle Hombre Joder Hostia Aguantado Tío Hijo de puta ¿Lo va a matar? Uf O sea Es un tiro al pato Con este tío Ya lo sé Pero al menos A ver si tiene ya puntos Es para curarse Venga Cúrate 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 O te mueres Cúrate o te mueres Uf Vale Vamos a llevar Vamos a abrir esto Veréis Voy a hacer esto Ala Sigue intentándolo Hasta que lo mates Venga Uno más Joder Pues nada Muévete Deja sitio a este ¿Veis por qué Digo que no es bueno Usar granadas Cuando es tan temprano En el juego Porque no le dan Vamos Ni de coña Esta tía está en muy mal sitio Quítate Quítate esto Vete para acá ¿Qué haces? Para que no te pueda dar Este se puede mover No Mierda Tengo que matar A eso Pero ya Ya está Se acabó Pues no Ah no Si si Se acabó Uf Listo La putada Que hemos perdido Como veis Fuerzas locales civiles Terribles Los dos que habían Los han matado Es la putada De la misión Nos quita puntos Pero bueno Hemos sacado al final 34.000 Y habremos ganado Un poquito de reputación Se han llevado Dos medallitas Lo cual no está mal Han ascendido Y con ello Pues El ascendimiento Ascenso aquí Es subir de nivel Vale Bueno Pues no ha estado Tan mal O podría haber estado Mejor Vamos a avanzar Un poquito A ver si Vale Ya han llegado Los ingenieros Entonces Ahora los ingenieros Lo que hacemos Es ¿Dónde estás? En la construcción Vale Pues ahora metemos Los nuevos ingenieros Que ya han llegado Y ahora es esperar Que esto se construya Y punto Lo que voy a mirar Es Si tengo más sitio Para científicos No tengo más sitio Para científicos El laboratorio Está al máximo Y creo que ya No podemos construir más No No podemos construir más Pero bueno Podemos construir laboratorio Aquí Y mejorar también Por este lado Tener Pues dobles investigaciones Es lo positivo Bueno Vamos a ir dejándolo Ya aquí Este episodio Ya hemos tenido La batalla del día Por así decirlo No ha salido mal Ha habido bastantes heridos Pero bueno Nos hemos enfrentado A un nuevo enemigo Que ya estará seguramente Aquí en la tabla De investigaciones Lo que pasa Que hasta que esto No termine Pues no va a pasar nada Esperemos que ya Para el próximo capítulo Estén las armas láser Pesadas Para que veas Como funciona El blindado Con el arma láser Y ya la base XCOM 2 Debería estar Totalmente terminada Son 6 días Y empezar A tratar de controlar La zona americana Porque si no Esto no va a ir bien Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Xenonaut Ya sabéis Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros Al día de nuestras novedades También podéis localizarnos Porque tenemos Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Y bueno Y en Facebook Pues tenemos grupo Para todos aquellos Que queráis uniros Muchas gracias a todos Por vernos Y hasta la próxima Chau Chau